Música Quiero compartir algo que creo que es significativo. El jueves en la tarde visité a mi hermana en Arkansas. Casi no vuelvo a Arkansas. Una vez que me fui, casi no he regresado. Y llego a Texas lo más rápido que puedo. Y he estado aquí desde entonces. Pero la hermana del pastor tiene cáncer en los huesos. Y estaba regado en todos los huesos del cuerpo. Y ha estado estable últimamente. Pero el pastor fue a ver a la hermana. Y tenía además problemas que estaba dañado el manguito rotador del hombro. Por más de tres años. Y no podía mover el hombro porque eso lo mueve desde acá el manguito rotador. Le querían reparar el hombro pero no podían a causa del cáncer. Y el Señor puso en el corazón del pastor ir a ministrar a su hermana. Es difícil orar por tu familia. No sé para ustedes. Yo puedo orar por mi perro. Yo puedo orar por mi perro. People. Orar por mi perro. No sé por qué orar por tu familia es tan difícil. Es más difícil orar por tu familia. Es más difícil orar por tu familia. Te miran como que dicen, ¿y tú quién eres? Este antes me golpeaba, ahora quiere orar por mí. Y tal vez parecen que es difícil. Es que conocen al pastor como era. Y es difícil orar por la familia. Y tuve una reunión con mi hermana y le expliqué los caminos del Señor. Ella tiene un buen corazón. Es una muchacha dulce. Pero ha tenido una vida muy difícil. Y hubo problemas en la familia como en todas las familias, entre hermanos y padres. Y fue difícil. Y ella ha estado en mucho dolor. Y el jueves mismo estaba con muchísimo dolor y tuvo que salir del cuarto. El cáncer en los huesos duele mucho. Pasamos un tiempo hablando y fuimos aún desde que ella tenía cuatro años de edad. Y encontré cosas que yo nunca había sabido antes. Pero oramos. Y le expliqué a ella acerca de la liberación. Allá no saben mucho acerca de liberación. Y le dije que orara conmigo. Y ella me dijo, a mí no me gusta orar en voz alta. Y le dije, solamente repite lo que yo te digo. Repite de corazón lo que yo te diga. Marcia estaba ahí con el pastor. Y empezamos a orar. Y a confesar, a arrepentirnos. Y a lidiar con cosas generacionales. Y ella estaba llorando, yo estaba llorando, Marcia estaba llorando, todos estábamos llorando. That's why I don't like going to Arkansas. Que son muy llorones. Cada que vaya lloro mucho. Pero estuvimos en eso como una hora. Y cuando terminamos, ella dijo que era extraño. Que pensaría que estaba loca. Y le pregunté, ¿qué pasa? Dijo, mi hombro ya no me duele nada. Dije, ¿de verdad? Y comenzó a levantar la mano. Y a colocarla detrás. Y estaba impresionada. Llevaba tres años con ese problema. Y luego esta mujer que no le gustaba orar en voz alta, comenzó a alabar al Señor en voz alta. Man, ella estaba orando y alabando al Señor. Y llorando y dándole gracias al Señor. Fue algo increíble. Y para mí. Yo veo muchas cosas con otra gente, pero verlo en tu propia familia es diferente. Y Dios le sanó completamente el hombre. Ayer la llamé y estaba completamente bien, ni tomo medicinas para el dolor. Y como dos horas después. Escuché unos sonidos muy raros. Espero que no esté viendo el video de ella. No había oído a nadie que vomitara de esa manera. Pero ella estaba vomitando en el sanitario. Y le pregunté a Marcia, ¿qué es eso? Y dije, creo que es mi hermana que está vomitando. Y fue y le pregunté, ¿qué pasaba? Y dijo, no tengo idea. Subitamente algo empezó a salir. Dijo, no he comido nada. No tengo náuseas. Pero boté todo este clima. Y yo estoy creyendo que tal vez el cáncer salió. Estoy creyendo. So, I pray that that's what it is. So, I want y'all to keep praying. Pray with me for that, for her. Que cuando ella vaya al médico el martes. Espero que no encuentren nada de cáncer. Ella necesita un milagro. Porque el cáncer de los huesos no tiene cura. Luego me dijo que no tenía ningún dolor en los huesos tampoco. Esa noche fuimos a comer en la tarde. Y tuvieron catfish. Y luego él manejó para venir a Dallas y ella se fue para su casa. Y ella llamó al pastor. Y le dijo que había pasado algo raro. Cuando ella fue sanada. Dice que ella vio el rostro de Jesús. Que estaba de frente de la cara de ella. Fue increíble. Y estaba llorando. Dice que ella sabe que el Señor la escuchó. Y cuando iba a casa ella llamó al pastor. Y le dijo pasó algo muy raro. ¿Qué pasó? Subitamente el cielo se puso morado. Los árboles se pusieron púrpura. El camino se puso púrpura. Es el púrpura más hermoso que he visto en mi vida. Y pasó varios minutos hasta que llegaron a la casa. Y me preguntó ¿Qué crees que es? Le dije no tengo ni idea. No tengo idea que fue. Y le dije yo sé que el púrpuro quiere decir lo real o lo de reyes. Y tal vez el Señor te está mostrando que Él está contigo. Pero su esposo no vio lo que ella vio. Su esposo no vio nada de lo que ella vio. El esposo dijo yo vi. Pero, you know, he didn't see anything. Él no vio nada. Pero ella tuvo una visión que todo estaba en púrpura. Y cuando el pastor volvió, oyó testimonio de lo que estaba pasando en la reunión. Y estaba maravillado sabiendo que el Señor está haciendo grandes cosas. Y I feel like God really wants to do these next years ahead. Dios quiere que el Señor quiera hacer cosas grandes en los próximos años. Dios está a punto de hacer grandes cosas. Más liberación, más sanidad. Y nos va a llevar a un lugar donde nunca pensamos antes en autoridad. Y me maravilló lo que el Señor está haciendo con muchos de ustedes ahora mismo. Algunos son líderes. Otros están enseñando. Otros están enseñando. On the worship team. How many of you that are on the worship team singing right there and never imagined you'd be doing this? Raise your hand. ¿Cuántos no se imaginaban que iban a estar en el equipo de adoración? Amen. Amen. It's amazing. It's incredible. The things that God is doing. Lo que Dios está haciendo. So I think we're kind of right now in kind of an interesting place. Estamos en un momento interesante. And I think, I was thinking about this the last few days. Y pensé esto por los últimos días. And we've been talking about the promised land and crossing over Jordan. Hablando de la tierra prometida y cruzar el Jordán. And you know they had the big victory at Jericho. Tuvieron una gran victoria en Jericho. And then they got shut down. Y luego fueron apagados. And I felt like we kind of got shut down for a little while. Y sentí que nosotros por un tiempo estuvimos apagados. And the reason they got shut down. Y la razón por la que ellos fueron apagados. Was because there were some things that were hidden. Es porque habían cosas que estaban escondidas. And Achan had taken something that God said you can't have this. Achan había tomado cosas que Dios había prohibido. And he buried it in the tent. Y la enterró en la tienda. And they went out to battle and they lost. Y fueron a la batalla y perdieron. And Joshua cried out. Y Josué clamó. And God said you got a problem. Y Dios le dijo hay un problema. You got something wrong in the camp. Hay algo grave en el campamento. Until you deal with it we're not moving on. Y hasta que no lidies con eso no podrás seguir adelante. And so that was a good thing. Y fue algo bueno. It wasn't a bad thing. No fue malo. And so this is what's been going on if you're wondering what's happening in the last few months. Y eso es lo que ha pasado aquí en los últimos meses. We're kind of at this place where God is digging in the tents. Estamos en un punto en que Dios está cavando en nuestras tiendas. And don't get upset. Y no te enojes. Don't be surprised. No te sorprendas. When you see something come out of somebody else's tent, don't get mad. Cuando veas algo en la tienda de tu hermano, no te sorprendas. At what you see. De lo que veas. And don't point the finger. Y no los acuses. Because the Lord's coming to your tent pretty soon. Porque el Señor va a venir también a tu tienda muy pronto. You know, coming to a tent near you soon, the Lord. Venimos pronto a tu tienda, el Señor. So, don't be real surprised. No te sorprendas. At what gets dug up in the tent right now. De lo que está siendo cavado para ser expuesto. It's the Lord. Es el Señor. It is the Lord. Es el Señor. And we dug around in our tent up there in Arkansas a little bit. Y nosotros cavamos ahí alrededor en nuestra tienda en Arkansas. And that's what the Lord is doing. Y eso es lo que el Señor está haciendo. He's digging in the tent now. Está cavando en nuestras tiendas. And then after that, they went on and took the land. Y después de eso, pudieron tomar la tierra prometida. So, I know that the Lord is doing this in many lives. El Señor está haciendo esto en muchas vidas. Just to get an idea, how many tents are dug up right now? ¿Cuántas tiendas han sido cavadas en ustedes? Good. You need to say, Lord, come and dig up my tent. Tiene que decir, Señor, ven a cavar a mi tienda. To find out what's buried in there. Para ver qué es lo que está enterrado en tu tienda. Because trust me, there's things buried. Porque hay cosas que han estado enterradas. And the Lord started, this is kind of weird. He started taking me back and caused, you know, I forgot a lot of things that I used to do, thank goodness. Yo me había olvidado de cosas que yo hacía en el pasado. And I was drunk most of the time I did them, so that's one of the reasons I forgot them. La pasaba borracho, por eso no me acuerdo de qué era lo que hacía. And I didn't remember half the things that people said I did. Y no me acuerdo ni de la mitad de las cosas que la gente dice que yo hacía. I'm just kind of, this is just a from the heart thing right here. Y esto se los digo sinceramente. And it was really weird when I was in Arkansas this time. Fue un poco raro ahora que estuve en Arkansas. An old girlfriend happened to drop by. Una antigua novia del pastor pasó por allí. Y la esposa manejó la situación muy sabiamente. Aprendan. You did so good. Lo hizo tan bien. Y la otra muchacha era amiga del pastor. Todavía son amigas. Todavía vive allá en Magnolia. Y me di cuenta de algo que hice hace mucho tiempo que no fue bueno. So I started thinking about, I've got a lot of people that are probably mad at me. Y me puse a pensar cuánta gente estaría enojada conmigo. You know, man, I started repenting. Y comencé a arrepentirme. You know, and I know I've ministered to some of you guys. Y yo sé que muchos de ustedes les han pasado igual. And I know some of you had to go back to ex-wives. Y algunos han tenido que ir a sus ex-esposas. Ex-husbands. Ex-esposos. Old girlfriends. Ex-novias. Old boyfriends. Ex-novios. Lo que sea, etc. Y dije, Señor, me está pasando a mí esto. Y comencé a pensar en eso y arrepentirme. Y pensé qué tan engañado que yo estaba. Y me decía, ¿te acuerdas cuando vinimos a verte en Six Flags? Y dije, no. Y dice, fuimos juntos a Six Flags. ¿Te acuerdas? No. Dije, sí, te portaste muy mal. Ay, Señor. Y luego me acordé que me porté mal. Y dije, está bien, Dios. Tú estás cavando en las tiendas. Y es como, Jesús, ayúdame. Y yo siento esto en mi propio espíritu. No sé si ustedes han sentido eso mismo. Pero yo estoy sintiendo esto. Y yo estoy pensando en esto. Y he pensado en esto. Y me pregunto por qué hacemos cosas tan estúpidas. Y me di cuenta que era que estaba muy engañado. Y no me he dado cuenta que tanto daño le hacía a la gente. Y en ese entonces ni lo pensé. No sé si a ustedes le han pasado así. ¿Saben de qué estoy hablando? Y nunca se me ocurrió. Y el Señor me lo mostró y dije, ay, Señor. Lo siento, Señor, verdaderamente. Realmente me trajo arrepentimiento a mi corazón. Porque antes nunca lo había pensado así. Hacía lo que quería y no me importaba. Sin darme cuenta del daño que había hecho. Creo que el Señor quiere que la iglesia esté limpia de todo. Yo realmente lo creo. Y sé que Él está haciendo esto conmigo. Y espero que también con muchos de ustedes. Y el Señor quiere una novia pura. Dice que no hay nada escondido que no vaya a ser revelado. Y creo que por eso muchas iglesias no pueden avanzar al siguiente nivel. Porque no están dispuestas de volver y lidiar con las cosas como debieron. Porque se enseña que la sangre de Cristo cubre todo lo que te olvides de eso. Pero cuando Zacchaeus vino al Señor. Zacchaeus le dijo, si yo he tomado algo de alguien. Voy a devolverles. Él iba a ir a corregir las cosas que hizo malas antes de venir al Señor. Amén. Y el hecho de que hicimos cosas antes de venir al Señor. No quiere decir que no necesitemos ir a corregirlas. Y cuando haces eso Dios te va a escuchar, la va a honrar y te va a liberar. Una de las razones por las que mi hermana creo que fue sanada es porque ella tenía que lidiar con estas cosas. Así como todos aquí tenemos que hacerlo. Y cuando ella lo hizo. Dios instantáneamente le sanó el hombro. Y yo creo que también es el cáncer. Y yo siento hoy también algo. Que Dios quiere hacer una sanidad. Ministrar a la gente. Siento que muchos necesitamos algo. Y hemos estado clamando por mucho tiempo. Y yo sé que Dios puede sanarnos. Pero a veces hay cosas que tenemos que hacer primero. Antes de recibir la sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. So, I'm not kind of sure what we're going to do. We're going to do something here. But before we go on, let me... Pero antes que sigamos, déjame... Reconocer a unos visitantes. Jocelyn Martínez. Jocelyn Martínez. Oh, bienvenida. Sí, es a Rosy's mother. Oh, is she your mama? Yes, you've been here before. No has venido antes, ¿verdad? Good to have you here again. Mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Good to have you here. Mucho gusto. Ricardo. The brother. The brother. Is your brother? Sí. All right, good to have you here. Bienvenido. Mucho gusto tenerte aquí. I mean... I need to tell you a few things about Rosy, ¿ok? Te voy a contar algunas cositas de Rosy, ¿ok? Al final hablamos. I'll talk to you later. Después te cuento. Yeliza Rodríguez. Yeliza. Yeliza. Hi there. Hola, bienvenida. Good to have you here. Mucho gusto tenerte aquí. Yeliza. Yeliza Tijerina. Yeliza. Yeliza. Good to have you. Mucho gusto. All right. Request prayer. Oh, no. No, no. Prayer request. Pray for my translator. He's gotten worse in the last 10 years. Se ha empeorado en los últimos 10 años el traductor, dice el pastor. Cuando yo estaba en Rockwell. You were not at all like this. No era tan malo, dice. Was he faking it the whole time? Lo estaba acudiendo. He's always been like this? No? But brother, it's not your fault. Don't worry. It's not my fault. I never knew you were like this. No sabía que yo era así. Oh, my goodness. Pero no, no es culpa del pastor. Yo ya era así. No es culpa del pastor. Paisley? Who knows Paisley? Okay. Who is this? ¿Quién conoce a Paisley? Okay. And she has diabetes, type 1 diabetes. Okay. Tiene diabetes tipo 1. Okay. So we're going to pray for this little girl. Vamos a hablar por esta pequeña. Also, we got, I need to read this from Brian and Melanie. Voy a leerles algo de parte de Brian y Melanie. I can get it in my phone. Si el teléfono le funcionara. Necesitamos un iPhone. Sí. Pero, ¿quién lo convence? All right, where is this? Llevo diez años diciendo que cambia el iPhone. I've been for ten years telling Pastor Terry to go to an iPhone. Well, I can't find it. Anyway, in, 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 they're making me nervous, man. In, 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 uh, Piedras Negras, there's 1,800 migrants coming. In, 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 and they got a lot of trouble down there. And they got a lot of trouble down there. And they got a lot of trouble down there. Also, the cartel has ramped back up in Piedras. Y el cartel ha tomado mucha fuerza en Piedras Negras. Y han encontrado una persona decapitada que le cortaron la cabeza. Imagínense 1,800 personas que están de paso por ese pueblo. Tenemos problemas. Queremos orar por eso. Voy a empezar un martes de cada mes. Una reunión especial de oración. Que queremos informar de lo que está pasando con el gobierno y con la política. Y vamos a orar por esas cosas. Si no oramos, no sé qué va a pasar con este país y con el mundo. Tenemos que informarnos. Tenemos que orar. Y tenemos que ver la mano de Dios que se mueva. O si no, el infierno viene, créanlo. Queremos informar a la gente. A algunos no les importa, está bien. A los que les importe. Y quieren estar informados. Para que sepan qué es lo que está pasando y cómo orar. Vamos a traer información. Y vamos a orar por esas cosas. Y va a ser como el segundo martes de cada mes. Y estamos trayendo más y más oración. Esta va a ser la respuesta. Y luego vamos a recibir dirección de parte de Dios. Lo último. Vamos a orar por el Departamento de Misiones. Judy está coordinando las misiones junto con Gaby. Para que sepan quién es a cargo de las misiones. Son ellas. Yo siempre oro por los ministerios. Quiero que nos coloquemos de pie. Vamos a República Dominicana abril 4. Hasta el 15. Y vamos a enviar la información esta semana. Sobre qué es lo que vamos a hacer los días. Va a ser un viaje grande, poderoso. Y nunca ha sido un viaje misionero. Este es un buen viaje para ir. ¿Cuántos quisieran ir a la República Dominicana en abril? Ahorrenlo, platiquenlo y prepárense. Va a ser un buen tiempo. Quiero orar por estas personas. Y los esposos, su cobertura. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los siervos del Señor. Que voluntariamente, creo yo, han escogido hacer este trabajo. Un trabajo muy difícil, pero muy poderoso. Un ministerio poderoso. Que impacte a todo el mundo. Oro unción sobre ellas. Que tengan visión. On how to do this effectively. Cómo hacer esto efectivamente. Que tú les hables a ellas. Con respecto a cada viaje. Cómo hacerlo. Quién tiene que ir. Lo que tenemos que hacer. Y que tú nos des sabiduría. Te pido que haya una sabiduría de Dios. Y un espíritu misionero. Que estén sobre estas familias, Lord. Porque tú los has escogido para un tiempo como este. Hay cosas nuevas que vas a hacer. Y nuevas cosas que vas a hacer en las vidas. De este equipo. Y yo los bendigo. Te pido que los santifiques este ministerio. Y yo los envío. A hacer este trabajo. Con la autoridad que necesitan. Que ellos lo hagan, Señor. Con todo su corazón. Que tú estés con ellos. Que ellos tengan favor. Con los pastores. Con las iglesias. Que tengan gran favor. Que las bendiciones de Dios estén sobre ellos. Que ellos sean recibidos. Y que tengan una unción especial para ellos. Y que tú los recompenses. Los bendigo y los cubro. Gracias por sus vidas. Amén. 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 Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Group hug. Group hug. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Lord, you don't know how big a job that is. It's very difficult. Es un trabajo bastante arduo. I'm going to pray over a little Paisley. Vamos a orar por Paisley. Lord, I lift up a little Paisley. Señor, levanto a la pequeña Paisley. Lord, you can heal the diabetes there. Tú puedes sanar la diabetes tipo 1. Te pido que encuentres la iniquidad generacional. That open the door for diabetes. Que abre la puerta a la diabetes. And that you would heal it, Lord. Y que tú le sanes. And Lord, if it's not the time for healing, that you at least stop it. Tiempo de sanar por lo menos que la pared. From getting any worse, Lord. Para que no se ponga peor. But I pray for total, complete healing of the baby. Pero oro, que haya una sanidad completa para este bebé. And for healing of the heart and the spirit. Of the mother and father, Lord. De la mamá y del papá. For what they're having to go through. Por lo que ellos han tenido que pasar. As they see their child. Cuando ven que su niño sufre. I bless them, Lord. Yo los bendigo, Señor. And I bless this little child, Lord. Y bendigo a esta niña. Te pido que derrames tu espíritu. Y que sean sanados. Completamente. En la sangre. En el páncreas. En el páncreas. En los riñones. En los riñones. En todo lugar. Que esto ha sido afectado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. All right. Gloria a Dios. So like I said, I'm going to preach just a short message. I'm not going to go very long, honestly. No va a ser muy largo, crean. Amen. I'm going to get off of the being led astray. Voy a apartarme un poco del tema acerca de ser desviados. And I'm going to speak on this. I've spoken on this before. Voy a hablar de esto, de lo cual ya he hablado antes. But I do feel like this is relevant at this point. Pero siento que esto es muy importante en este momento. And it's called competing with the footmen. Y se llama competir con los jinetes. And the horses. Y los caballos. Version 2. Versión 2. 2.0. 2.0. En Jeremías. En Jeremías. When he would see what was going on, he had, he got concerned. He had a question. Cuando él vio lo que estaba pasando, tuvo una pregunta. And then he asked the Lord about it. Y le preguntó al Señor. And when he does, then the Lord responds back to him. Y el Señor le responde. In a really unique way. De una manera muy especial. You know, one of the things as pastor that I'm supposed to do. Como pastor, lo que yo tengo que hacer. Is to try to open people's eyes. Es tratar de abrir los ojos de la gente. And you got to see it like, a pastor in a way is a lot like a doctor. Un pastor es como un doctor. And if the doctor does not expose things. Y si el doctor no expone la enfermedad. And find the problem. Y encuentra el problema. He's not a very good doctor. No es un buen doctor. He doesn't tell you how to avoid the sickness. He's not a very good doctor. Si usted dice cómo evitar la enfermedad, no es un buen doctor. It was kind of interesting. When I was in Arkansas this time, I went. I said, let's go by. I want to go by the hospital where I was born. Cuando fue a Arkansas, el pastor volvió al hospital donde había nacido. My wife's idea. Fue idea de la pastora Marshall. And I took a picture of it. Y tomé una foto. And I think I sent it to Judy. Y se le envía a Judy. Well, that thing right now, it was a home that the doctor had his hospital in. Eso realmente era una casa donde el doctor trabajaba como hospital. And I went in there. Y fue allá. It's vacant now. Y está vacío ahora. And I filmed it and videoed it and was taking pictures. I remember when I was a kid. Hice un video y tomé fotos porque recuerdo cuando yo era niño. I don't remember when I was born, but I remember when I used to go. Yo nací, pero unos años después sí recuerdo. And that thing is nothing but, it's just vacant now. Y eso ahora está vacío, desolado, no hay nada. And I'm going around in there and a dog jumps out right when I'm videoing. Y salió un perro mientras yo estaba grabando el video. And about freaked me out. I'm not thinking anything's in there, but. But that's where I was born. It was in a house that was converted into a little hospital. And so as pastor, it's like a doctor. It's a spiritual doctor. And so it's important that we reveal to people. Es importante revelar a las personas. What the problem is. What the problem is. And like when I prayed for my sister. Y cuando oré por mi hermana. I had to expose things. Tuve que exponer ciertas cosas. And say look, you got to go deal with something. Y decir mira, tienes que lidiar con esto. Otherwise I can't get healing here. De otro modo no va a poder llegar la sanidad. And so that's one of the things that I'm here for. Y para eso estoy yo aquí. Not for the purpose of judging or condemning, but for the purpose of healing. No para juzgar ni condenar, sino para sanar. And I've been preaching on being led astray. Y he estado predicando acerca de ser desviados. Listen. Preachers and teachers and prophets that do not expose things in the life of their people. They're leading you astray. They are not helping you. Amen. And as far as I'm concerned, that's false. Y eso es falso. And if you turn to Lamentaciones, chapter 2. And we talked, I think I've read this before. Y creo que leí de esto antes. In verse 13. En versículo 13. The last part of it. La última parte dice. It says, your ruin is as vast as the sea who can heal you. Porque grande es tu ruina como el mar. ¿Quién te podrá sanar? He said, nobody can heal you. Dice, nadie te podrá sanar. Why are they not getting healed? ¿Por qué no están siendo sanados? My opinion, in my opinion, God wants to heal. Dios quiere sanar. Personally, I believe he wants to heal everybody. Yo creo que Dios quiere sanarnos a todos. Doctors want to heal everybody. Los doctores quieren que todos se sane. Doctors don't say, well, I don't want to operate on you. I'll operate on this one, but I'm not going to operate on you. El doctor no escoge quién quiere que se sane. A pastor can't say, I don't want to pray for you. I'm going to pray for this one, but I'm not going to pray for you. El pastor no puede discriminar por quién va a orar y por quién no. So, I believe in my heart that God wants to heal everybody. Now, some people may not believe that. I do. Everybody that came to Jesus got healed. So, I think he wants to heal everybody. It's just not everybody got to him. Not everybody got to Jesus. But everybody that got to him got what they wanted. So, he hasn't changed. And so, I still believe that he wants to heal everybody. La vida quiere sanarnos a todos. And he says, but here he's asking the question, who can heal you? Pero aquí está la pregunta, ¿quién te podrá sanar? And then he gives the problem. Y luego él ve el problema. Your prophets have seen for you. Dice, tus profetas tuvieron para ti. False and foolish visions. Visiones falsas y necias. The reason you're not healed, your prophets have not spoken to you what you need to hear. No has sanado porque los profetas no te han hablado lo que tú necesitas oír. They've not exposed your iniquity. No han expuesto tus iniquidades. So as to restore you from captivity. Para que regresaras de tu cautiverio. That's a problem. Ese es el problema. They did not expose your iniquity. No han expuesto las iniquidades. This is where I think we are right now. Ahí es donde yo creo que estamos ahora mismo. And God is, of course, always doing this little by little as we walk with him. Y Dios está haciendo esto poco a poco a medida que caminamos con él. I think as a church, he's saying, I want you to stop right now. Dice, quiero que paren ahora. And go dig in the tent. Y caben en sus tiendas. I'm going to expose everything I can right now. Voy a exponer todo lo que pueda. If you're willing. Si ustedes quieren. And then we move on. Y luego nos moveremos hacia adelante. We need to get to a place. We don't have to keep doing this. Tenemos que llegar a un punto que no tengamos que hacer esto otra vez. That we do it and then move on, guys. Que lo hagamos y sigamos hacia adelante. And I honestly don't like having to keep doing this. A mí no me gusta seguir haciendo esto mismo. But I have to do what I know God is doing. Pero tengo que hacer lo que Dios sé que Dios está haciendo. And if he's doing it, then I'm stopping and I'm going to do it. Y si él lo está haciendo, yo voy a parar y vamos a lidiar con esto. And the fact that I saw it in my sister, I'm seeing it in myself. I know it's in here. Y mi hermana, lo veo en mí mismo y también sé que está aquí. He said, they would not expose your iniquity. Dice, no han expuesto tus iniquidades. But they saw false and misleading oracles. Pero han visto visiones falsas y necias. And in verse 16, All your enemies have opened their mouths against you. They hiss and gnash their teeth and say, we've swallowed her up. So this is 10-year anniversary. This is a good time to get healed. Of any iniquity. De cualquier iniquidad. And then here's some of the problems is we don't remember. El problema es que no nos acordamos. Did the Lord ever remind you of things sometimes? And you went, oh my gosh, I forgot all about that. A veces te recuerda el Señor de algo que te habías olvidado. You know, if I don't remember, God usually sends somebody to remind me of what I did. Y el pastor no se acuerda, el Señor envía a alguien que se lo recuerde. Like an old girlfriend. Como una novia del pasado. Or an old friend. O un amigo del pasado. You know? And so, this is what God wants to do. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Y eso es por eso el enemigo está trabajando contra la vida de muchas personas. Cuando lidiamos con eso en mi hermana, ella se sintió muy bien. Sintió que un gran peso se había quitado de encima de ella. Y Dios quiere quitar las cargas, los pesos. Pero tenemos que exponer la iniquidad. Ahora, vamos a Jeremías. Now, this is, I think, the thing that affects churches more than anything else. ¿Qué es lo que más afecta a las iglesias? The footmen. Los de a pie. The footmen. Los de a pie. And many people in church become footmen. Se convierte en los de a pie. And don't even know they're the footmen. Sin saber que ellos mismos son los de a pie. And I want you to understand what it means to be a footmen. Quiero que entiendan lo que es lo de a pie. And I want this thing stopped. Y quiero que esto pare. I want it stopped. Yo quiero que pare. Completely. Completamente. In the church. En la iglesia. Amen. Amen. That's my phone. Jeremiah 12. Jeremiah 12. Righteous are you, oh Lord. Justo eres, oh Señor. That I would plead my case with you. Cuando a ti presento mi causa. Lord. Señor. Jeremiah had a case. Jeremías tenía una causa. But you have a case with us. Pero tú tienes algo en contra de nosotros. Jeremiah wanted answers. Jeremías quería respuestas. And you gave it to him. Y tú se las diste. And Lord, we all have questions. Señor, todos tenemos preguntas. Give everybody an answer today. Danos a cada uno la respuesta. Lord, in each person. Señor, en cada persona. Take them back. Llévanos al pasado. Do something. A algo. Some iniquity. Alguna iniquidad. That has come into their life. Que ha venido a nuestras vidas. That keeps them from being healed. Y nos ha impedido ser sanados. That keeps them from being free. Que nos ha impedido ser libres. That keeps them in bitterness. Que nos ha impedido en amargura. That keeps them in a bondage. Que nos mantiene atados. Lord, show them today. Señor, muéstranoslo hoy. Cuando nos arrepintamos. They're going to be healed from the iniquity. Seamos sanados de toda iniquidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Indeed, I would discuss matters of justice with you. En verdad, asuntos de justicia. Voy a discutir contigo, Señor. Why has the way of the wicked prospered? ¿Por qué prospera el camino de los impíos? Now, when he's talking about that. He's talking about Israel. Él está hablando de Israel. He's not talking about the world. No está hablando del mundo. He's talking about Israel. Está hablando de Israel. And the church. Y de la iglesia. Why are those who deal in treachery at ease? ¿Por qué los que viven en traición están en paz? So in other words, he sees people doing things. Ve gente que hacen cosas malas. ¿Y por qué están en paz? ¿Por qué no los molestas? Tú los plantas. Y echan raíces. They grow. Crecen. They even produce fruit. Y hundan fruto. Cerca estás tú de sus labios. Pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor. Tú me ves. Y comprueba la actitud de mi corazón para contigo. Arrastralos como ovejas para el matadero. O sea, no estaba contento, Jeremías, con esas personas. I don't pray that way over my people. It's like, drag them off, man. Set them apart for a day of carnage or slaughter. How long is the land going to mourn? And the vegetation of the countryside wither. Y marchita la vegetación de todo el campo. For the wickedness of those who dwell in it. Por la maldad de los que moran en ella. He said, animals and birds have been snatched away. These animales y aves han sido destruidos. Because these men have said. ¿Por qué estos hombres han dicho? We will not see our latter ending. Dios no verá nuestro fin. Nothing is going to happen to us. Nada nos va a pasar. We can do this and get away with it. Podemos hacer esto y nada va a pasar. And see, this is the thing. If we can do things like that we're not supposed to and get away with it, we got a problem. Si podemos hacer cosas que no debiéramos y no nos pasa nada malo, estamos en problemas. Y lo dije la semana pasada. Si el Señor no te está disciplinando, estás en problemas. Versículo 5, el Señor le contesta. Si corriste con los de a pie y te cansaron. Si tú ves todas estas cosas pasando dentro de la iglesia. Quiero que seamos todos honestos. ¿Cuánto ven en la iglesia cosas que no les gustan? No en ti, sino en los otros. Cosas que a ti no te gustan dentro de la iglesia. Levanten la mano. El resto les dio miedo a levantar la mano. Porque también ven cosas malas en la iglesia. Pero vemos cosas malas aquí, ¿verdad? ¿Les molesta cuando ven esas cosas que no les gustan? ¿Les molesta? ¿Te hacen que tropieces? ¿Porque tú quieres darle pau-pau a esa gente? ¿Te molesta, verdad? Y a veces te molesta tanto que tú quieres irte, renunciar. Y dices, mejor me voy para otra iglesia donde va a haber más problemas. Si crees que aquí hay problemas, ándate para otro lado para que veas. La diferencia es que nosotros les damos con nuestros problemas aquí en la casa. Le damos con los problemas. Si corriste con los de a pie y te cansaron. Si lo que no te gusta ahora te cansa, te hace enojar, te hace querer renunciar, ¿qué vas a hacer cuando aparezca el diablo? Tú no tienes ni idea que si eso te va a molestar. No tienes ni idea de lo que viene. ¿Cómo puedes competir con los caballos? Los de a pie son como los soldados de la infantería. Tú colocas el de la infantería en un caballo y hace mucho más daño que si no tuviera el caballo. Tú le hablas a poca gente de los que están a pie. Pero cuando vas a caballo puedes ir a hablarle a mucha gente. Vieron a llanero solitario, ¿verdad? Cuando te montas en el caballo cubres mucho territorio. ¿Qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? Y cuando los de a pie se monten a caballo. Y tú dices, ¿pero de qué está hablando? Los de a pie. El propósito de los de a pie es cansarte, ponerte a dormir y destruirte. Correr con los de a pie. Eso te cansa si tú corres con ellos. ¿Pero qué tal si corres con los de a caballo? Y see how you handle that. A ver cómo te va. You're not going to handle it too well. No te va a ir muy bien. ¿Amen? Muy bien. What does it mean to run with a footman? ¿Qué quiere decir correr con los de a pie? You need to know. If you don't understand the meaning of that word biblically, you're not going to understand what he's talking about. Si no entiendes el significado bíblico de esa frase, no vas a saber de qué está hablando. It's meaningless. No va a tener significado. That's why you have to look these things up. Por eso tienes que investigar estas cosas. The word footman. La palabra los de a pie. Now some of you have heard this and some of you have never heard this. Algunos han oído esto, otros no lo han oído todavía. It means a foot soldier. Quiere decir un soldado de a pie. And you go down and keep getting each root until you get down to the real root of it. Y sigue buscando la raíz de las palabras. It means to reckon order. Y quiere decir to reckon order. You know, like es que como el que se somete a las órdenes. It means to be a tail bearer. Quiere decir un chismoso. A footman uno de los de a pie is someone that spreads junk. Es alguien que reparte basura chismoso. That's what a footman is. Eso es lo que es uno de a pie. A foot soldier that goes it means to lead about. Un soldado de a pie es el que lo guía. It means to slander. Es el que calumnia. Es el que te da la apuñalada por la espalda. El que busca por detrás. El que espía. El de a pie es un espía. Buscando algo para hablar de eso. Es un espía en el campamento. Trying to catch something. Trying to find something. You know when Jesus was here the Pharisees they tried to catch him in every little thing. Los fariseos trataban de encontrar alguna falla en Jesús. To see if he would violate the law. Para ver si él violaba la ley. They were tail bearers. Ellos eran chismosos. They were footmen. Eran los de a pie. So listen you don't want to be a footman. Tú no quieres ser uno de los de a pie. You know we need to cut your feet off. Tenemos que cortar los pies a los chismosos. Because the footmen once they spy once they hear then they go slander. Una vez que espían y escuchan lo que oyen van y van a chismosear y a calumniar. Esos son los de a pie. And that's what goes on in most churches. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias. And that's what tires out most of the church. Y por eso la iglesia está cansada. Is that stuff right there. Por esas cosas. Just that right there. Eso es. Defeats most churches. Y eso derrota a las iglesias. And then because many times pastors don't know how to deal with it or won't deal with it. Y los pastores no saben cómo lidiar con eso or won't confront it. O no lo confrontan. And there is a way. Y hay una manera. Okay. So it means another definition was a scandal monger. Traveling around creating scandals. Okay. That's the footman. Ese es el de a pie. And when you see it cuando tú lo ves does it do you like I hate that. A mí me molesta mucho eso. How many see that and hate that? ¿Cuánto les molesta cuando ven eso? So why don't you do it? Entonces ¿qué haces? If you hate it why don't you do it? Si te molesta tanto ¿qué haces? If you hate it why don't you do it? Si te molesta tanto ¿por qué lo haces? Amen. Amen. It means to carry tails. A tail bearer. Quiere decir chismoso el que lleva chismes. You keep going down in the definition. Y sigues en la definición. It means to trade. Quiere decir hacer mercadería. to be a merchant trade merchant. Ser un mercader. What are they trading? ¿Qué es lo que intercambian? They trade slander intercambian chismes and lies y mentiras to those that will listen. Con aquellos que los escuchan. They carry out trade. Ellos negocian con los chismes. Now then this is really interesting if you follow with this. Esto es muy interesante si sigues. Proverbs 11, 12. Proverbios 11, 12. Si la iglesia pudiera eliminar esto there is no telling where God would take the church. If the church can eliminate this si la iglesia puede eliminar esto there is no telling where God would take the church. No hay que. You're not speaking English? No, I don't. They didn't get it. If God would eliminate this there is no telling where God could take the church. No hay donde el Señor no pueda llevarlo a la iglesia. I guess. I guess. Spirit of wisdom is coming. Yes, yes. An interpretation. He who despises his neighbor lacks sense. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. In other words he's got the spirit of stupid. O sea, tiene espíritu de estupidez. If you despise your neighbor you are stupid. Si desprecias a tu prójimo eres estúpido. Necio. If you do not like your brother you're stupid. Si no te cae bien tu prójimo eres necio. You are lacking in sense. Te falta incienso. Well, you don't know my brother. Pero tú no conoces a mi hermano. No, that's not what it says. No, eso es lo que dice. You despise your brother you don't have good sense. Cuando desprecias a tu hermano no tienes entendimiento. But a man of understanding keeps silent. Pero el hombre prudente guarda silencio. What is that? You want to interpret that for me, somebody? It means when people despise their neighbor they go they start yakety flapping. Cuando la gente desprecias al prójimo comienza a hablar mal de él. But if you have wisdom and understand you keep your mouth shut. Pero si tú tienes entendimiento y sabiduría mantienes tu boca cerrada. Cuando tú veas algo and it's like I don't know shut up. Nobody called you to be a corrector para que corrijas a la gente. Just shut up. Cállate. And then maybe they'll shut up about you. Y tal vez ellos también se callan acerca de ti. But it says a man of understanding that's probably Oh yeah, thank you. A man that has understanding when you see that You know what you'll do? Keep your mouth shut. Guarda silencio. A lot of times people think Pastor, he just don't see. I got eyes that you don't know about. Pero yo tengo ojos que tú ni sabes lo que yo veo. Yo sí veo lo que está pasando. Veo más lo que la gente cree. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero el hombre de entendimiento guarda silencio. El hombre sabio guarda silencio. El hombre sabio va a orar. Él no se convierte en uno de los de a pie. En el ejército de Satanás. You just signed up to be Satan's foot soldier. Porque él sabe que puede confiar en ti. Y él te deja que tú lo veas todo. Y tú dices que tienes discernimiento. Pero lo que tienes es al diablo. porque el diablo te está hablando. Eso no es discernimiento. El diablo te da más demonios para que tú crees que eres espiritual y lo sabes todo. Te has convertido en un soldado para el diablo y estás siguiendo un espíritu diferente. ¿Tú crees que Jesús no veía todo? Claro que lo veía todo. Sin embargo, él no se metía con todo el mundo. Dices, si tú no lidias con esto, ¿qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? El hombre de entendimiento mantiene su boca callada. El que anda en chismes revela secretos. El de a pie revela secretos. El de a pie revela todos los secretos. ¿Puede fingir confesarnos los pecados porque los chismosos riegan tus pecados. El que se puede confiar mantiene en secreto los asuntos. Él oculta leal las cosas. You said that with a question mark. Yeah, I was trying to find where you were. Oh, you were trying to find where I was. This is verse 13. Sorry. Yeah, de ese comparto. Okay, so just because you know something or see something doesn't mean that God appointed you to be, you know, Fox News Channel. Que Dios te ha nombrado para que repartas esa noticia. That doesn't mean that. Eso no quiere decir eso. A man of understanding stays sullen about it. El hombre de entendimiento guarda silencio. So, a footman travels about as a tailbearer, slandering a backbiter. Entonces, el que es de a pie mantiene como chismoso repartiendo las noticias. So, if you despise your neighbor, y si tú desprecias a tu prójimo, then they go around slandering and talking about it. Vas a hablar mal de él y a dejar saber sus secretos. And then, why do they do that? ¿Y por qué hace eso? Well, all of a sudden, the devil says, you can't trust him, you can't believe in him, blah, 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 blah. El diablo te dice que no puedes creer en esa persona, que no puedes confiar. And you start, he starts building a case. Y comienza a crear un caso contra esa persona. People of God says, you can't fight that battle there. How is God going to use you to deliver and heal and preach? In fact, he says, who are you to even take my word in your mouth? Who are you to even speak my words? I'll get into that later. Who are you to speak my words? Who gives you a right to even speak my word? Men, Jeremías 6, 22. Thus says the Lord. Así dice el Señor. He aquí viene un pueblo de tierras del norte de una gran nación. Se levantará de los confines de la tierra. Now this is a spiritual nation. Esta es una nación en lo espiritual. Although physically we're seeing it you're going to see it physically and spiritually. Aunque también lo puedes ver en lo físico como en lo espiritual. empuñan el arco y la jabalina. They're cruel and have no mercy. Son crueles, no tienen misericordia. Now when we see footmen here, cuando vemos los de a pie aquí, that's talking about God's own people. Está hablando del mismo pueblo de Dios. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? God's own people that are going about as slanderers and back biters and spies and all that sort of stuff. Que van como espigas, como chismosos, traicionando. He said, and we're thinking we're fighting the devil, we're fighting our own people. Creemos que estamos peleando contra el diablo y estamos peleando contra nuestros hermanos. Obviously there's demons operating, but we're fighting our own self. So the devil doesn't have to do hardly anything here. In most churches, they think they're fighting the devil, they're not fighting the devil. The devil has already defeated them by making everybody footmen. And then he goes on somewhere else and fights somebody that's really doing something. Amen? Amen? He says, their voice roars like the sea, they ride on horses. Verse 23. Empuñan sus voces brahman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Arrayed as a man for battle against you, daughter of Zion. Montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sion. So if we're going to be footmen, si vamos a hacerlo de a pie, then pretty soon the Lord will send the horses and you're really going to have trouble then. Y vamos a tener muchos problemas. And they're coming after everybody then. And we see that in the last days in the Revelation. Y vamos a ver eso en los últimos días en Apocalipsis. He said, we've heard of it, the sound of it, our hands are limp, anguish has ceased, pain as a woman and childbirth. Hemos oído de su fama, flaquean nuestras manos, la angustia se ha apoderado de nosotros, dolor como mujer de parto. Don't go out in the field. No salgas al campo. Don't go on the road. Ni andes por el camino. The enemy has a sword, terror on every side. Porque espada tiene el enemigo y hay terror por todas partes. Daughter of my people, put on sackcloth, roll in ashes. Hija de mi pueblo, ciñete el silicio y revuélcate en ceniza. Mourn is for an only son. Had duelo como por hijo único. A lamentation most bitter. Lamento de gran amargura. Suddenly the destroyer will come upon us. Porque de pronto el destructor vendrá sobre vosotros. God said, repent. Are the horses that gonna come? O si no vendrán los de a caballo. Here's the thing we don't want. Eso es lo que no queremos. We don't want to hear the horses galloping in this church. No queremos que los de a caballo vengan galopando hacia esta iglesia. We get rid of the footmen si sacamos a los de a pie cada uno de nosotros needs to destroy the footmen. Tenemos que destruir a los de a caballo. Amen? Amen? Just do it. Hay que hacerlo. Amen? Amen? And then everyone that has had a footmen slander you or backbite you or come against you y cada uno que alguien haya hablado chismes contra ti o te haya traicionado get over it. Ya déjalo atrás. Deja de pelear por cada pequeña cosa que alguien haga contra ti. Get over it. Ya déjalo atrás. Y si alguien habla mal de ti ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema de eso? ¿No tienes confianza en el Señor de quién eres tú? Do you not know who you are? ¿No sabes quién eres tú? ¿O eres como ellos dicen? ¿Es alguien habla mal de mí? Si yo sé que no es verdad ¿Para qué me preocupo? Si es verdad pues entonces me preocupo y entonces quiero cambiarlo. No mientas la verdad acerca de mí. ¿Qué es el problema con eso? No puedes defenderte de todo cuando todos los que a pie digan de ti. No importa lo que digan. Yo no voy a pelear contra los de a pie. Ellos mismos se van a destruir porque el Señor manda a los de a caballo contra los de a pie. Pero olvídate de eso. Get over it, guys. Deja eso atrás. ¿Por qué tratas de defender tu honra todo el tiempo? Si te han calumniado por 20 años ya no importa que te calumnien. ¿Quién eres tú? Si la verdad realmente es esa entonces sería muy grave. Algunas veces. No te preocupes de eso. Déjalo atrás. El Señor está llevando la iglesia a madurez. Yo no veo. Yo veo. Y está moviéndose a otro nivel. Y Judy y Daniel me estaban contando que hubo liberación en esa reunión y empezaron a confesarse sus pecados y sus chismes. ¿No fue estúpido haber hecho esas cosas en el pasado? ¿Qué pasó de malo? Amen. These are your brothers. These are your sisters. These are those that, I mean, they don't get much better than this. You better learn to live with it. Go out and try to find something better. There's not that much out there from us. Honestly, you're stuck. Better get along. I mean, there's some good, listen guys, there's some good folks here. Hay buena gente aquí. There's some good folks here. Hay buena gente aquí. And get over the faults. Y deja ya los problemas atrás. Get over the faults. Deja los problemas atrás. Okay, just get over it. Ya deja eso atrás. And then don't spread them. Y no riegue los chismes. Because what are you going to do when the horses come? ¿Qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Because in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, when this angel sounds, cuando este ángel suena la trompeta, en Apocalipsis 9, the star comes from fall from heaven and he has a key. Cae una estrella de los cielos y trae una llave. And he opens up the bottomless pit. Y abre el pozo del abismo. I don't know about you. No sé tú. I want the church to have itself in a position that when the horses and the locusts come, that when the horses and the locusts come, they can't find us. Que no puedan encontrarnos. That they're not going to find us. Que no puedan encontrarnos. But if we can't run with the footmen and handle that, what are you going to do when the horses come after you? I want the church to be in a place that the horses can't touch us. Yo quiero que la iglesia esté en una posición que los de a caballo no puedan tocarnos. That the locusts can't touch us. Que aún las langostas no puedan tocarnos. But if you despise your neighbor and you find fault with him and slander him, Pero tú encuentras faltas en tu prójimo y lo desprecias. What are you going to do when the devil really turns loose everything? ¿Qué vas a hacer cuando el diablo verdaderamente ande suelto? What are you going to do? Amen. ¿Qué vas a hacer? Amen. God wants this stopped. Amen. Dios quiere que paremos con eso. That out of the smoke came locusts on the earth. for three. Cuando se abrió el abismo y del humo salieron langostas sobre la tierra and the power was given them and scorpions of the earth have power. They were told don't hurt the grass or any green thing that means you know green means light. Lo verde quiere decir vida. Don't touch anything that's alive. If you're a footman you're not going to be alive. The demons know what they can touch and what they can't touch. He said don't touch any tree but only the men who do not have the seal of God in their forehead. Boy you need to get your forehead sealed with the mind of the Lord. You don't ever see the Lord going around to his disciples. Man Peter Viste Pedro Those guys sure were mean to me today. Esos hombres que me estaban hablando hoy You see how those Pharisees talked about me. Viste los fariseos como hablaban de mí. You see how Mary and Martha got mad at me when Lazarus died. Viste como Marta y María se enojaron conmigo cuando se murió Lazarus. How they accused me of not being here. Viste como me acusaron porque no estaba allí. I don't know about those guys. They're probably not really my children. Do you ever see the Lord doing that anywhere? Do you ever see him talking to somebody about what somebody did to him? No. Never did he do that did he? But we do. I don't have a problem when you're trying to get ministered to and dealing with stuff. That's different. You know what I'm talking about? But it's like well pray for so and so man they just did this to me. Y tú dices ora por alguien que me hizo esto. Quiero que ores por ellos porque ellos me hicieron esto malo a mí. Okay Mr. Footman I'll pray for you. Okay hombre de a pie voy a orar por ti. You know what I'm talking about? Entienden de qué estoy hablando? Esos hombres de a pie son chismosos calumniadores. Amen? Amen. They were not permitted to kill anybody but torment like a scorpion. No se les permitió matar a nadie sino atormentarlos como escorpiones. Verse 7 The appearance of the locusts was like horses prepared for battle. Y el aspecto de las langostas eran semejante al de caballo dispuestos para la batalla. So you run with the footman entonces tú corres con los de a pie What are you going to do when the locusts comes riding on the horses? ¿Qué vas a hacer cuando vengan las langostas cabalgando como caballos? Well I don't know if you're going to do that. ¿Qué vas a hacer entonces? You have no power against them because the Lord won't be with us. Amen? Verse 11 They have a king over them the angel of the abyss. Tienen sobre ellos por rey el ángel del abismo. His name in Hebrew is Abaddon and in Greek Apollyon which means destroyer. Cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego es Apollyon. Alright I'm going to close pretty quick here voy a cerrar pronto aquí Jeremiah 6.27 now watch this Jeremiah 6.26 mira esto I was talking about pastors and prophets and apostles and things like that they're like spiritual doctors who go in and expose the iniquity and in Jeremiah 6.27 he said I made you an assayer and a tester among my people dice te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo how do you assay or test people como es que tú examinas o evaluas a las personas when you take a piece of material to an assayer his office it's to determine the quality of the of the metal gold or silver tú llevas a un metal como el oro y la plata para que examinen la calidad de ese metal y el que lo examina prueba a ver que tan puro es ese metal el profeta es un examinador y observador del pueblo de Dios y cuando yo traigo la palabra es como assayer es como observando o examinando para ver lo que hay basado en como responden eso te dice que tipo de corazón tienes como tú respondas así es como el corazón es examinado y el profeta el pastor el maestro también mira lo que dice para que tú conozcas y examines su conducta mira esto todos ellos son rebeldes ostinados mira la definición de lo que es la rebeldía y quiero decirles esto que muchas veces tratamos de lidiar con los problemas que creemos que son los más grandes pero ignoramos cuál es el verdadero problema y por qué mucha gente es destruida mucha gente cree que es destruida porque ha cometido pecados muy grandes pero la mayoría del pueblo de Dios no están out getting drunk y doing dope y stuff like that y going to the house of prostitution amen most no aunque algunos tal vez sí lo están haciendo you know there could be a few en la iglesia de hoy en la iglesia de otro lado pero puede haber algunos así todos ellos son rebeldes ostinados que andan calumniando es la misma palabra como los de a pie es la misma palabra en hebreo y aquí usa calumniador en lugar de los de a pie y él está hablando de examinar al pueblo de Dios y encontrar cuál es el verdadero problema cuál es el verdadero problema dice son rebeldes ostinados qué quiere decir quiere decir cualquier cosa pero él lo define lo que es rebeldes y ostinados dice que son los que andan calumniando los de a pie por eso son rebeldes si permitimos que el diablo nos convierta en los de a pie somos rebeldes ostinados Dios odia esto Él odia esto ¿cuántos de ustedes odian esto también? las calumnias y me pregunto cuándo es que lo van a entender creo que ya lo están entendiendo los líderes de hetero tienen que lidiar con eso que matemos eso matar esa calumnia y no vamos a hacerlo de a pie dice son rebeldes y ostinados tienes que escuchar esto escúchame dicen que son corrompidos son hierro y bronce ¿qué quiere decir hierro y bronce? alguien me diga ¿qué quiere decir hierro y bronce? hierro y bronce ¿qué tenemos que ser? oro y plata oro y plata oro y plata son metales preciosos bronce y hierro el hierro y el bronce no son metales preciosos ¿qué quiere decir que son ellos? que son falsos son falsos creyentes por eso el pueblo parece por falta de conocimiento pastores will tell their people they're okay los pastores le dicen a la gente que están bien to do those things haciendo esas cosas that you got saved you're okay que son salvos y todo está bien que nada te puede quitar la salvación God says if you're a tailbear you're false chismoso eres falso you're false que eres falso you can't love your brother and be a tailbearer tú no puedes amar a tu hermano y ser un chismoso calumniador you can't love your brother and find fault all the time no puedes amar a tu hermano y siempre estar viéndole sus faltas amen you can't no puedes therefore it says they're corrupt of all the things he could have said he didn't say they're committing adultery he didn't say they're doing abortion he said they're tailbearers son calumniadores corrompidos chismosos and we don't think one thing about that being a problem y no pensamos que eso sea un problema so this is the litmus test of whether you're gold or silver y estos son el pequeño prueba para ver si eres oro o plata amen a man of understanding keeps silent un hombre de entendimiento se mantiene callado the footmen bring tiredness and discouragement to the body the footmen bring tiredness and weariness and discouragement to the body of Christ that's what they do tailbearers are rebellious they're not trustworthy no se puede confiar en ellos the devil wants to do this el diablo quiere hacer esto to create mistrust para crear desconfianza within the body dentro del cuerpo he wants you not to trust one another lo confiemos unos a otros and to build up a mistrust y que tengamos desconfianza to not trust the heart para no confiar el corazón de los hermanos of someone de alguien más that's what he wants to do eso es lo que él quiere hacer let me tell you who the number one tailbearer was el número uno de todos los chismosos calumniadores it says Satan you corrupted yourself by your trade dice que Satanás se corrompió a través de su comercio you know what he traded sabes que es lo que comerciaba Satanás he was a tailbearer to one third of the angels él fue un chismoso con un tercio de los ángeles against God en contra de Dios he spread lies él regó las mentiras about God acerca de Dios and stole the heart y se robó el corazón de un tercio de los ángeles de Dios that's how good Satan is at this he went about as a tailbearer against God fue como un chismoso calumniador en contra de Dios you would think how on earth could one third of the angels who see the face of God believe Satan lie about God how could that happen isn't that amazing that he can do that and guarantee we're not as smart as the angels and one third of them bought into it and one third of the angels le creyeron a Satanás what do you think the devil does now he does the same thing day in and day out day in and day out inside the body of Christ that's why here if we have a big issue 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 I bring it in and confront it because I don't want it to spread because I don't want it to spread because I don't want it to spread now there are some issues there are some problems here is my opinion this is my opinion who made me an arbitrator between you and your brother who made me an arbitrator between you and your brother some issues I'm not going to settle I'm not going to settle I'm not going to settle you're going to settle it you're going to settle it don't bring me in your stupidity I got enough real problems I got enough real problems the guy goes to Jesus make my brother share the inheritance Haz que mi hermano comparta la herencia. ¿Qué respondió Jesús? Jesús, my brother is a rotten, so and so man. He's stingy, he's selfish, he won't share the inheritance with me. Le dice, mira, este hombre es egoísta, no quiere compartir la herencia conmigo. Quiero que me arregles el problema con mi hermano. ¿Sabes qué contestó Jesús? ¿Quién me ha convertido a mí en juez para ser árbitro entre tú y tu hermano? Then he addressed the guy and said, be careful of your greed. Y luego le dice al otro, ten cuidado con tu avaricia. It kind of got flipped on him, you know. Y se devolvió en contra de él. He's pointing out the problem with his brother. Uno hablaba del problema de su hermano. And Jesus said, I'm not going to judge in that. Pero Jesús le dice, yo no voy a juzgar entre ustedes. Esos problemas que tienen que ustedes resolver con su corazón. ¿Entienden lo que digo? There are some things I can deal with, some things I won't deal with. Hay cosas con las que yo voy a lidiar, otras con las que no quiero lidiar. There are some things God will deal with, and you are not going to get him to judge between you and your brother. Hay cosas, say it again, brother. You are not going to get God to judge between you and your brother. Juzgue entre ti y tu hermano. He won't do it. Dios no lo va a hacer. He said, you do it. Dice, hazlo tú. All right. Correcto. If it ever does come to my place, where I have to be the judge, then I will be the judge. But it's a whole lot better not to do that. But you don't know what I'm going to say. Amen. And you don't know what God's going to say. You may think God's on your side, and he may not be. Brother, you go deal with it. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Amen. Amen. And if they won't deal with it, then just go on and forgive. Entonces, olvídate de eso y sigue adelante. What's wrong with that? ¿Y qué pasa? No pasa nada grave. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Más vale que tú lidies el problema con tu hermano. Gracias.